Esto es pa' primer meta, algo anormal Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, oye A veces, es difícil entender como personas que crecen lo peor Tienen que soportar que esto suceda muy mal Muchachos, no voy a caer en dura, mi fuerza, aquí está, mi anormal A ver pa' la guerra Muchachos, no voy a caer en dura, mi fuerza, aquí está, mi anormal A ver pa' la guerra 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 Muchachos, no voy a caer en dura, mi fuerza, aquí está, mi anormal Muchachos, no voy a caer en dura, mi anormal A ver pa' la guerra A ver pa' la guerra A ver pa' la guerra A ver pa' la guerra